Es la autopista Colima-Manzanillo a la altura del puente de Tepalcates, un camión trailer con doble contenedor se encuentra asiniestrado. La cabina del autotransporte casi nada por completo. Se reporta una persona lesionada a la espera de los cuerpos de emergencia. Personal de bomberos voluntarios ya pintigó la deflagración en este incendio. Es la autopista Colima-Manzanillo a la altura del puente de Tepalcates, donde se genera este segundo bloqueo en el puerto de Manzanillo. Información al momento para nuestras noticias. Antonio Vázquez López.